¡Vamos! 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 A sus festividades, se enamora San Isidro Cabralón En la rodilla de la fiesta de la que estamos viviendo, mi público, de verdad el aplauso que se hace, ya que esto es porque aquí nos va a iniciar ¡¡¡¡VIVIESTA Y AYES DE PONLO!!! ¡¡Oye, un niño verde!!! Los clubes y colores de este círculo en este ruedo, mis señores, todos hasta su punto inicial. Y en el otro, ¿quién no? ¿Quién no? Yo me pregunto, ¿quién no? Y en el otro, muchachos, hay que ver la fuerza. ¡Quinete se van a montar los toros de la Valentina! ¡Por favor, aquí los quiero! ¡Quinete se van a montar los toros de la Valencia! ¡La Valentina! ¡Cristalín, vengase, muchachos! ¡Vengase, Sergué! ¡Vamos a hacer ya este ruedo! ¡Cristalín, vengase, Sergué! ¡Vengase, Sergué! ¡Cristalín, vengase, Sergué! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Spit! ¡Ah! No, eso sí lo voy a ir. ¡Coño! ¡Ahora está papá tuyo! Sí, pues. ¡Hac press eu laoma! Bueno, pues ya, este, bueno, no me voy a decirles nada, pues ya desde que te hubiste, ya me sube mi mochila, tuve el aceite, y ya me dije, ven. El día de hoy estamos aquí para complacerles con un saludo, para describirles las jugadas, porque tenemos dos potentes ganaderías, Rancho la Revolución y Rancho la Valentina, también venimos. ¡Bien! Por ahí es que a señores vamos a dejar enseguida a los jefes de pertenencia. Muchachos, venganse. Daniel Rodríguez. Rogelio Padilla, venganse los de Pestejos. Gumercindo Guzmán, venganse mi hermano. Vámonos mis hermanitos, iniciar este gran evento, vamos a terminar tempranito, porque tenemos pura gente profesional. Gracias, bien. Pues de una vez nos vamos para los bonobones y presentamos de una vez la ganadería, ¿ok? No son de faltate los que gastan a estos muchachos, son billetes. ¡Que soy el más tendido de sacudir su cara! ¡Que yo no soy el Rancho la Valentina, señor! Vamos a presentar enseguida las felicidades. ¡Felicidades! ¡Ellos son de Jalimpeo porque año con año se dan pica todo el tiempo con sus cámaras inseparables! Rancho la Revolución nos la trae hoy. ¡Carlos Jiménez Díaz! ¡Fuerzo el aplauso para ellos! ¡Efraín Tapia, vengase también, de favor! ¡No nos pasó ninguno! ¡Ay, compadrito, era más que... ¡Fuerzo un gastazo enorme de veras el que gasta esta gente para traer estos grandes eventos de Jalimpeo, señores! ¡Hoy la cosa más tarde, amigo Rosas, la cosa más tarde, amigo Rosas, la cosa más tarde, amigo Rosas, y una vez... ¡Churros, churros! ¡Hombre de trabajo, señor, que se oiga fuerte, fuerte! ¡Rancho la Valentina, sí, señor! ¡Más fuerte el aplauso, más fuerte el aplauso, por favor, por favor, por favor, por el amigo Rafa, el amigo Rafa Díaz! ¡Aquí viene toda su gente de trabajo! ¡Vámonos, mi hermano, suerte, les deseamos esta tarde! ¡Vámonos, mi hermano! El equipo de jinetes también, queremos pasar a los jinetes que vienen a montar a Rafa la Valentina, porque pues ellos arriesgan la vida, mi amigo Fer, pero pues ellos nos divertamos, se arriesgan la vida, si es que se vengan, hay campeonas en el juego. En el chichero va, paquero de Cherán, regálenle de fuego el aplauso. ¡Vámonos, mi hermano! Muchacho alegre de Cherán, hormiga atómica, cristalito de Cherán. En el cantarito va, que pedidas de Colina, esta es la gente que ha trabajado en la semana. Joker, Junior, lo monta, el Chaparrito de Oro. En el farrandero, Gavilán. ¡Véngase, ¿dónde está el Gavilán? ¡Véngase también, Gavilán! ¡Vámonos, muchachos! En el papayo, Pantera de Jalisco. ¡Ellos son los diez, mi hermano! ¡Listo, mi público! ¡Ajá, mi público, que van a jugarse el primero a cinco de la bandera, posteriormente se coge de Rancho de la Revolución, regresa a Rancho... ¡Fuerza, mi Dios! ¡Fuerza, mi Dios! ¡Viva la visión que tal vez ya que conocía! ¡Es mi... ¡Viva la visión que tal vez ya que conocía! ¡Viva la visión que tal vez ya que conocía! ¡El aplauso de público! ¡Increta! ¡Pero hecho la revolución que es el señor! Arramamos flores de los deslizos Van a ser 20 juntas extraordinarias Aquí pasa el más nuevo campo de la ganadería Aquí pasa el acompañado de todos los que cada uno De los que fueron Queremos, eh, tenemos a bien Eh, que pase por favor por acá Las personas, las personas que nos han contratado muchachos Traemos por allí un presente Las personas que nos han contratado Sabemos que son varios Así es que traemos por allí un presente Que se venga del presente Este es de Siragüey Ya lo adoptamos y yo también se voy a ir a ser fuera Así es que se venga por acá, muchachos Venga por acá Y que venga la gente que ha contratado Adelante, Fernando, vamos a darle Bueno, señores, y allí están Quiero que me graben estas banderas, muchachos Quiero que me graben estas banderas Porque estamos en vivo Y la gente que radica en la violuna americana Quiere ver o no ver sus banderas Quiere sentir el pueblo allá en su sangre Señorio Jaramillo Sonia Vidal Y Alan Jaramillo Vidal Regalen el esfuerzo El aplauso A los cargueros Que hoy Hoy entregan banderas Señora Fuerte aclarso Y reconocimiento Para ellos Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Por ahí le entregamos A los ingenieros Díaz Díaz Una diana Una diana Que se exige una diana Porque no es fácil Pero no es fácil Que se exige una diana Que se exige una diana Puede ser el aplauso ¡Vamos! 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 En las escaleras Vamos a hacer algo histórico Es momento de hablar con Dios Es momento de conventarnos A la Virgen Chastísima de Guadalajara Es para todos aquellos jinetes ya caídos, que se nos han adelantado en el capatón, que se han quedado soñando en el cajón de las ilusiones. ¡Sí, su hijo, el jinete! Vete aquí, señor, en la plaza de todos los que te guiaste al ciclo. Solo pedimos favores especiales, solamente te pedimos con desvalor y destreza para realizar nuestras notas. En cada uno de los pariseos donde arriesgamos la vida, con el único fin de llevar el mal de cara y divertir a nosotros. Señor Dios, en este día suficientemente, en su escuela se acoge, y nuestro brazo, vamos a soporte en el palomero del cicoteo del último renal. Y tú, allí a donde toda la paz será de truco y de gloria para nosotros, y nos digan, patradas, y de arroba pagando. Amén, amén, amén. Y que comiencen la batalla, y amigos de la bala, nos arrancamos con el ritmo de los pariseos. Y que asisten, señores, y es el tercer pariseo de los pariseos 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 de los pariseos. ¡Gracias! 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 lo que siento, pero ay, 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 que risa me da. El mundo vio en su mar, de las que traje, pero que hayas. El mundo vio en su mar, de las que traje, pero ay, ay, que risa me da. El mundo vio en su mar, de las que traje, pero que hayas. El mundo vio en su mar, de las que traje, pero que risa me da. Le muera. caballo de espada ya ha ganado con Arteño caballo de espadas se llama el hechicero barquero de chelabria ni amostrando vamos a rancho alegre pagada hermano vamos suena de muchachos vamos 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 ¡Atención a la señora! el chistero de Bernal ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 la del finete no sé de eso si nos podemos ir después de uno y uno mi hermano para darle prisa a esto porque acá los cargueros son los que están desesperados por obligarles tienen que entregar banderas vamos a ver amigo amigo tienes el nombre de todo vamos a ver si se puede en esta listo muchacho te da chance a que te bajes mi jugador bárquese si está muy abajo vamos a ver 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 si no hay quienes por ahí una hoja que te dieron estamos en los eventos entonces una vez te dan nombre de nuevo que quien es mi amigo rosa vamos a ver vamos a ver J. Lucas Villa, comitiva, por aquí, por aquí, regálenme de suerte el aplauso, regálenme de suerte, denme de suerte muchachos, denme de suerte, por favor que pase por ahí. El agradecimiento de los amigos de Festejos para el Ayuntamiento de Noguante, mil gracias, los de Festejos, los de Festejos, los de Festejos, los de Festejos, agradecen por colaborar con ellos en este gran evento de Jaripeo. ¡Vámonos, rosa! ¡Vámonos, rosa! ¡Suscríbete! 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 ¡José Díaz y María Jiménez! ¡Ellos ganan los alimentos y también le están donando a Nacho la revolución! ¡Suscríbete! Hoy nos tenemos más saludos. 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 Se llama Garantinero Terencio Valentina Vámonos mi hermano, está listo ya el Chepe Díaz, Chepe Díaz, cantinero de Rancho La Valentina Queremos saludos, échalos Mariela Tapia, Juan Torres, de parte de Cisica El de Rufalda, Tapia y familia Antonio Torres, saludos Efraín y María Tapia, de parte de toda su familia Juliana Camina, Pedro y Efraín Tapia Se vamos, saludos, señores ¡Venme a la bota, Chepe Díaz! ¡Aprovechamos, hijo! Está listo en el cajón de Rancho La Revolución hacia la Tama Diablo, de Hidalgo, viene a mandarlo El de la Revolución, acá también en el cajón Echele, Chepe, que si no lo brincan ¡Si no lo brincan, es que dejará! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Y el de la Revolución ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Echele, Chepe Díaz! que tenga que pasar que pase de una vez allá está listo el jefe vamos a ver señores en esto se va el jefe Díaz cantinero no hay una bandita no sabía no sabía aprovechéle aprovechéle y el que da este lado ya está listo el jefe echa el jefe para que el mundo en los medios atención a la vida vamos señores vencería a los señores ¡Dios! 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 ¡Venga, vamos a estar hoy, amigo Diablo! ¡Venga este Diablo! ¡Venga este Diablo! ¡Venga este Diablo! ¡Venga este Diablo! ¡El Chefe! ¡Aguanta un poquito! ¡Ya está listo! ¡Está listo el Chefe! ¡Vamos ustedes! ¡Vamos! 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 Bueno, vamos a nombrar a las personas que van a bajar a premiar Griseth Mendoza Figueroa Javier Adévalo Alfredo Tellez Y Lulu Jiménez Carmen Núñez Cruz Reynudo Mequia Ortiz Carlos Gael Mendoza Y Anthony Josebal Mendoza Ellos son Y las banderas ¡Venganse bajando! ¡Entregamos 6 premios! ¡Venganse a ver! ¡Vamos! 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 ¡Vamos papá! ¡Vamos! ¡Vamos papá! 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 vamos de este lado, vamos de este lado, vamos a entregar siete premios, vamos a entregar siete, el resto de mi familia también que se venga, para que después de estos dos toros entregamos siete premios, después de estos dos toros entregamos siete premios, de la revolución, échale, échale, señores, nos vamos con la jugada, es la tercera jugada de compromiso, en la remo, ojo, tenemos cinco mil tesotes, en Miguel Ramírez Díaz a la mejor bomba de la revolución, ojo público, ustedes son los que deciden, y así suena, así suena la banda, con un tono alegre, porque se viene la tercera jugada de compromiso, y somos de la revolución, presentes en San Marino, y así suena, y así suena la banda, 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 esta jugada es una buena jugada, buena pelea, es el diablo milagro, y el diablo milagro nos va a ir viendo, nos va a casar, no hay que ampliarlo, que compromiso tienes, esto es un compromiso que habita, fuerza, fuerza, vaya, vaya, en la salida, y nos va a dar vuelta la vuelta, la vuelta del triunfo, y la vuelta de la vuelta es fuerte, y todos los agarrados y el diablo milagro, y el diablo milagro, y el diablo milagro, y el diablo milagro, y el diablo, y el diablo milagro, 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 y el ¡Vamos! ¡Vamos para el diablo, mi hijo! ¡Vamos para el diablo! ¡Vamos para la tierra! ¡Aquí está la tierra, mi hijo! ¡Vamos! ¡Vaya, vaya, este nuevo! ¡Vamos! ¡Vaya, señores! ¡Mi honor a quien lo más merece! ¡Están estrechando los manos del amigo ganadero! ¡El regalo de los amigos, el regalo de los amigos, el regalo de los amigos! ¡Vaya felicidad al cinete! ¡Felicidad al ganadero! ¡Vaya, los llamados muchachos! De Rafa Díaz nos dicen que estamos pagando por un espectáculo. ¿Qué pasa con esos jinetes que anotaron ahí? ¡Bueno, Sergio Paco! ¡Os dicen que van a hacer el cambio de jinete! ¡O de Rafa Díaz! ¡Vaya, muchachos! ¡Aváselos un poquito! ¡Bueno, a ver el jinete que va montar a de Rafa Díaz! ¡Que se presente de volada! ¡Si montan este de... de Rafa Díaz! ¡Va a montar! ¡Va, jinete, vengase! ¡Vengase de volada al jinete que va a montar! ¡Ahí va! ¡Ahí va ya el jinete! ¿Cuál es su nombre? ¡Otra vez! ¡Wooitu, vengase mi amigo, Rafa! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Entregamos 7 premios! ¡Listo! ¡Potrillo! ¡Potrillo de Comachuel! ¡Está listo! ¡Vamos a ver este número 7! ¡Llevamos buen tiempo! ¡Llevamos buen tiempo! ¡No tenemos que vivir! ¡El único que no se preocupa es el monstruo! ¡A toda la gente de su rancho, el monstruo! ¡Listo! ¡Potrillo! ¡Listo! ¡Potrillo! ¡Atención! ¡Atención! ¡A la salida! ¡Listo, señor! ¡Potrillo de Comachuel! ¡Listo! ¡Potrillo de Comachuel! ¡Listo, muchachos! ¡Potrillo de Comachuel! ¡Listo, muchachos! ¡Ayúdenme a aceptar este premio! ¡Vamos! ¡Vamos a la salida! ¡Vamos a la salida! ¡Vamos a la salida! ¡Fuerza! ¡Vamos a la salida! ¡Potrillo! ¡Potrillo! ¡Esto! ¡Ábrese! ¡Abrese! ¡Respantó pintura! ¡Respantó pintura! ¡Respantó pintura, Potrillo! Amigo ahorita en cuanto saca el gol 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 la misma me quedan ya mi amigo vaya a ser de nada aguante mi ley diablo al diablito de Hidalgo diablito de Hidalgo diablo potrillo de Comachuelo ernesto venga y familia potrillo de Comachuelo ernesto donde estas acá venga se dedica aquí se entreguen siete años señores al diablo al diablo al diablo Vidalgo al diablo Vidalgo al jinete con celo Gaitán Corona Isidro Gaitán Corona Margarita Corona Jerónimo las arracadas de los guaris mil gracias a todas estas personas ¿a quien le va a dar un nuevo diablo? hasta el diablo aquí al señor le gustó tu monta vía viejo ¿a que vas a empezar Mateo? Mateo ayer ayer lo ahí está eso es de parte del amigo porque le gustó la monta mil aparte esa es aparte de tu premio son siete premios señores entregamos con un sobozón vamos muchachos ¿dónde está el carguero? vámonos entregamos con un sobozón entregamos un pedazo nada más vamos venga y un cacho el que tenga carmen Carlos Quiroz entrega mil pesos mandeado el de la nueva el de la nueva le da mil pesos ¿dónde? 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 ¿dónde está el carácter? ¿dónde? 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 4.000 4.000 Amarillo Capaz 2.000 2.500 7 premios entregados 7 premios entregados 7 premios entregados 8 premios 진행ados El aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso al público, el aplauso sí señor, aquí se hayan entregado siete premios, siete premios, siete premios. ¡Saludos! Dejen помente de la gente de Santiago, saludos especiales a la gente que viene acá de la Sartamora, gente que viene a distinto lugares, saludos especiales. Vamos a este venido, a este venido, splausos de todos que acaben con el público. ¿Nos indica para allá, niño Diode? ¿Está listo el Toro? Está listo el Toro, está listo el Toro. ¡Muchachos, aquí está! ¿Qué pasó? 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 y y y y y y no 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 caminos la banda gracias por ese buen gesto que tuvieron para la comunidad de San Isidro, Michoacán, México ¡Vámonos, Pepe! ¡Esa! ¡Vámonos, mi amigo Pepe! ¡Arroches el zapato, cabrón, porque se va a traer! ¡Arroches el lobo! ¡Pepe, Pepe! ¡Vámonos! ¡Lista la vamos, mis muchachos! ¡La llevamos bien! ¡Vamos a las 10 y media! ¡Se ha traído la gente! ¡Aquí nos vamos a quedar, ay, que mire! ¡Vámonos, Pepe! ¡Lista la vamos, Pepe! ¡Vámonos, Pepe! ¡Rápano de Colima! ¡Se llama el padrino! ¡Franco! ¡La valentina de Arrapa Díaz! ¡Tengo un poquito esto! ¡Vámonos, Pepe! ¡Ven los besitos de la rabia! ¡Viva! ¡Rellala el padrino! ¡Atención, señor! ¡Atención a la salida! ¡Atención, señor! ¡Que vamos bien, señoras! ¡El padrino! ¡Atención a la salida! ¡Viva! ¡Atención a la salida! Gracias a la madrina de agua. 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 ¡Listo mi hermano, pollito! Ya se va la gira, Verón y pollito, ya te vas a la gira, ya a la Unión Americana, los manos saliendo huevos y luego huevos ya se lo llevan a la Unión Americana. Ya lo tienen, ya no tiene adiós la voz. ¡Puro grave mi hermano! ¡Ese es Toño! ¡La Trabajo! ¡Muchas gracias! ¡Bueno Flores! ¡Cabaluda Flores! ¡Cabaluda Flores! ¡Cabaluda Flores! ¡Cabaluda Flores! Bajaos Mineros Marcos saliendo". ¡Ahí se quiere pasar. ¡Loc Sáqu350! ¡Gracias! 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 ...¡El amaco! ¡Adiós! ¡Gracias el hermanito! ¡Gracias ya lesionemos del iguana! a toda la gente de San Isidro, gracias al amigo Víctor, que siempre ha confiado en mí, y es un gran amigo, que hermanos, muy mensajos, 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 Carlos Tiroz, ojo a todos, con mil pesos a la mejor monta, Cervantes, y Brian, Gustavo, Cervantes, que no pudieron venir, de parte de, su tía Guadalupe, Cervantes, Lupita Cervantes, para todos, y a su tío, Pato del Pino, anótalo bien, saludos, el tío Jessy González, de más 22, y su tío, en este Pato del Pino, parece que está listo, dice que tendrá el son de la inmisión 98, y así suena en las alturas, y es un abandonador llamado Rancho Llegué, lívido, pero lívido, Rancho La Valentina, listo, cuidado el chaco, cuidado. Está robando Rancho La Valentina, saludos para Carlos Jiménez, de parte de su familia, que estamos dando la gran revolución, Carlos Jiménez, recibe San Pablo. ¡Que no, que 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 no. ¡Listo, gran man, que te ha pedido la familia! ¡Atención a su alma que va a bajar! ¡Está bajando el pato! ¡Listo, gana, gana, gana! ¡Listo, gana, gana! ¡Vue de la vida! ¡Ele ha quitado el pato! ¡Ele ha quitado el pato! ¡Listo, gana, gana, gana! ¡Los del espíritu del camino! Vaya Fernando, mi amigo Fernando Quétora, que nos ha presentado Rancho La Valentina. Vaya Fernando, mi amigo Fernando Quétora. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí a los 5.5 días después de este tercer gol! ¡Gracias! ¡Por compartire! ¡Por compartire! ¡Por compartire! ¡Por compartire! ¡No hay nada para la vida! ¡Este hombre decidido! ¡Este hombre va a ir a ver que puede! ¡Gracias! ¡Porque todo está con mi! ¡Está bien! ¡Y a los 5.5 de los 30! ¡Gracias, señor Fondos Fones! ¡Ya! ¡Ya! ¡Elevenido Fondos Fones cumpliendo fuegos a los fallores! ¡Gracias, hermanos! ¡Porque todo para rápidamente! ¡Y a los 4.5 de los 30! ¡Aquí! ¡Oye, por favor! ¡Lo que decían! ¡Lo que vienen de donde ya se nos escóra! ¡No están ahí! ¡Este hombre que te pago, pero ya están demonizando! ¡Pero bueno! ¡Lo que decían! ¡Saludos a los de la imagen de este retardo! ¡Bienvenido a estar aquí en un... ¡Mira tarde, me lo he hablado con el señor Fondos Fondos Fondos! ¡Boris es primera vez! ¡Boris es fútbol! ¡Organices fútbol! ¡Organices fútbol! ¡Arriba de amor! ¡La Raúl! ¡Y todos aquí les quitan gracias que al día no voy a querer hacer de reír! ¡Ánimo, Loco! ¡Loco se canta en el aniversario de Aramundo Flor! ¡Saito, que ya pasó el primero, se canta en el aniversario de Aramundo Flor! ¡Dónde está, ahí tiene! ¡Listo tú! ¡El hombre que... prepara! ¡El hombre... ¡La atanja! El hombre que mete, ...la primera. Vamos a ver, ¡Costeriormente viene... ...ん�ecimiento a este... y 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